No sabemos mucho de lo que son sus actividades artísticas periódicas. Pareciera que antes nos tenía acostumbrados a una presencia mucho más continua. Pero también es cierto que los artistas llegados a cierto nivel, a cierta madurez profesional, como que se guardan un poco más para trabajar, para así presentarse y entregar mucho más. Ojalá sea el caso de esta noche al presentar a esta gran estrella chilena y a esta gran amiga que es Gloria. Gloria Simonetti. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!